El vuelo que llevó a la selección a San Juan tuvo muchos problemas, Messi se descompuso, fue uno de los tantos jugadores que llegó con problemas, una baja de presión para el capitán argentino, la pasaron realmente mal, ya están instalados allí en el hotel en San Juan. ¿Qué le pasó al vuelo? El vuelo nada, tuvo turbulencias, un vuelo agitado, claro, complicado, condiciones climáticas. Es como la realidad de la selección, ¿no? Exactamente, todo se conjuga para que la selección en estos momentos esté, más que complicada, por suerte ya está en San Juan, ya ingresaron al hotel, un hotel exclusivo, están allí sin demasiado contacto con la gente, pero la pasaron realmente mal, según lo contaron los jugadores, sin hablar con la prensa, claro.